Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la meta Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la meta Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la meta ¿Ya viste el burrón que traigo? La nena, brincan, brincan las nenas, la nenita, la nenota, chiquitita, sobrandota, las flaquitas, las gordotas, natural, los plásticos, así. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reina. No sé qué tiende la tierra, todo el mundo la chulea cuando mueve la cadera, y los hombres se alborotan como lobo en luna llena. Como lobo en luna llena. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reina. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reina. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reina. Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, que le den la reina. Dale, 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 dale! ¡Si! ...dale, dale, 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 dale... Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás, por delante y por detrás. Fíjame, brincar... Y ahí llegó la leche, patróncita. ...la nena, la nena, la denka la nenota, chiquititas o grandota, las vaquitas, las gordotas Natural las plásticosas... Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, Ella es lo que quiere. Él es lo que quiere Ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la meta Báilale mejor, ella lo que quiere, que le den la meta Ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le den la meta ¡Bravo!